Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente siento una emoción tan grande que se me nubla la mente siento un nudo en la garganta y el corazón se me salga sin darme cuenta tiemblo, sin querer estoy llorando Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Costeño Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Costeño Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente siento una emoción tan grande que se me nubla la mente siento un nudo en la garganta y el corazón se me salga sin darme cuenta tiemblo, sin querer estoy llorando La chinita y papabios andan por el saladillo paseando bajo su sol que le da todo su brillo Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente siento una emoción tan grande que se me nubla la mente siento un nudo en la garganta y el corazón se me salga sin darme cuenta tiemblo, sin querer estoy llorando Todo Zuliano que siente, su terruño en lo profundo le parece que su gente es la mejor de este mundo Todo Zuliano que siente, su terruño en lo profundo todo le parece que su gente es la mejor de este mundo Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salga sin darme cuenta tiemblo, sin querer estoy llorando Yo no soy regionalista, pero a mi Zulia lo quiero porque sé que es el primero de Venezuela en la lista Yo no soy regionalista, pero a mi Zulia lo quiero porque sé que es el primero de Venezuela en la lista Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salga sin darme cuenta tiemblo, sin querer estoy llorando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!